Música 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 burro broma y esa ley va a caer no es broma lo que yo te llamo desde el vientre de tu madre y tu perdón subracaba no sé cuánto no sentía mi presencia porque tu comodidad hacía que yo el nombre de mi momento yo te abato donde brotaba tus lágrimas yo estaba allí donde nadie te veía yo brillaba en mi presencia ahí yo sabía que mujer tu eres el diablo brincaba cuando te veía que pareciera que te rotaba yo pero yo te estaba preparando algo poderoso para este tiempo yo no preparo un arma para la derrota dice el Señor y tú eres una espada de todo el filo para mí yo se le deja ya bromas no es broma lo que te estoy diciendo prepárate porque empieza a fluir esas adoraciones proféticas adoraciones no tengas temor en profetizar y tú eres una espada o se brinca talabaya quita la mazoa predica aún lo más fuerte que sea se truca y atroma se gracias 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 Jesús una vez más poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios mi alma clama por ti Ya que estás en la luz, en el trono y al poder. Ya que estás en la luz, en el trono y al poder. Ya que estás en la luz, en el trono y al poder. Ya que estás en la luz, en el trono y al poder. Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios.